Mis garras listas pa' cazar, invoco el aullido ancestral, me entrego a la danza coyote, de una visión espiritual. Nunca me imaginé que yo iba a estar grafiteando, esa es la verdad. De chico mi sueño era ser futbolista, mi papá es futbolero de hueso colorado, entonces era ser futbolista, pero siempre me gustó dibujar. Después de un tiempo me vi pero estudiando diseño gráfico, algo relacionado, diseño industrial, algo que me enfocara en el dibujo. Pero no me veía la verdad pintando grafite como el día de hoy lo hago. De forma muy personal yo creo que la esencia del grafite es la clandestinidad, el riesgo para mí personalmente. Pero también veo con cierta positividad que sean espacios donde jóvenes o adultos, no importa la edad, puedan encontrar hasta medios de ingresos, de subsistencia a partir de su talento, de su arte. Sin embargo yo sí debo decir, a mí me molesta bastante ese grafite como muy institucionalizado, en el sentido que de repente está más orientado a promover un candidato político que no representa los intereses de la población, sino más bien representa intereses particulares o patrocinio simplemente de una marca. Cuando creo que el grafite puede ser un espacio que puede hablar de problemas sociales, que invita a la reflexión, o que le puede levantar el estado de ánimo a la gente viendo un buen dibujo en las calles. Y en ese sentido yo sí soy como de, para mí la esencia es la clandestinidad, pero también creo que es un espacio de oportunidad para mucha gente. Y más entendiendo, donde hay un mercado laboral muy precario, donde los empleos son muy inestables o muy mal pagados, este espacio es una oportunidad que bienvenido sea. ¿Cómo lo ves actualmente? ¿El ilegal? Ajá, el ilegal. Y el moralismo. Y el moralismo. A mí me gustan las dos cosas y yo no he dejado de hacer ninguna de las dos. Creo yo que es parte de una evolución, pero sí existe mucho conflicto en esa parte. Para mi manera de ver es una lucha de egos y como perder la esencia del grafite. Pero en realidad la esencia del grafite es otra forma de expresión, que lo haces en un mural. Pero obviamente la necesidad de una persona que crece es producir, tener una vida productiva. No puedes quedarte estancado como yo a los 15 años, que no me importaba tanto producir. Pero si tengo esta alternativa, pues yo lo hago así. Pero a mí me gusta mucho ir por la calle y ver los grafitis ilegales, ver quién está pintando, quién dejó de pintar. Cuando pinta uno de los que pintaba en mis tiempos, es wow, me dan ganas de volver a salirme a pintar. Y no me importa que vaya a tener problemas con los policías que me van a agarrar. Por ejemplo, yo tenía muchas broncas con pintar un mural legal. Estabas pintando un mural en la calle donde te daban un permiso, ya con un permiso del dueño. Y llegaban los policías y casi casi te querían trepar. Te estoy hablando de hace 7 años, 5 años todavía. Y el día de hoy no hay bronca. Te ven pintando y no te dicen nada. Incluso hasta te saludan, no te dicen, ah, qué chido estás. Ya se ha ido abriendo mucho, mucho. Esa es la realidad, mucho. Guadalajara es donde quieras ves grafitis. Ves grafitis, sí le falta muchísimo. Pero creo yo que sí ha tenido mucho crecimiento por ese lado, muchísimo crecimiento. Y el grafiti legal es parte de la identidad de un grafitero. Es parte de esa evolución. Terco, como te mencionaba, más que ser una persona como obsesionada en obtener reconocimiento para él, siempre ha tenido un sentido muy colectivo. Por ejemplo, sus propios trabajos, sus murales, si bien él es el autor principal, ha tenido cooperación de la gente, que le está metiendo colores, que le está ayudando con el trazo. O sea, ya desde ahí hay una cooperación como tal. Y por otro lado, más que centrarse solamente en su tag, en su raya, también lanza mensajes sociales a través de su pintura. Y creo que en ese sentido rompe con este esquema, a veces muy tradicional, de solamente hacer murales de tu crew o de tu raya en específico, sino plasmar algo más allá, que invite a la reflexión a la gente y que también le dé su lugar. Por ejemplo, en este mural vemos rostros como en penuria, detrás de una reja. Tú le puedes dar una interpretación que tal vez puede ser un tema de migración, una persona que está atrapada en una problemática. Y creo que Terco es lo que hace. Intenta como ampliar la visión y bueno, eso a mí se me hace excelente. Sí me gustaría que me recordaran con un buen moral, pero también como yo soy, como, pues me considero así como amiguero, sociable, así que cotorreo, que no me gusta tener pedos con nadie, que soy abierto a cotorrear con quien sea. Creo yo que mi mejor mensaje es ser terco, no, aferrado, ser perseverante, perseverante, porque al principio yo no me veía de esta manera. Incluso no pintaba lo que el día de hoy pinto, yo pintaba puras letras. Y hubo gente que me motivó y yo no dejé de insistir y he dejado murales que los veo el día de hoy y digo, no manches, ¿cómo hiciste eso? Hasta el día de hoy, o los que hago el día de hoy. Pero ha sido como ser aferrado, insistente, insistente, y eso es lo que yo les puedo decir. Porque de esa manera creo yo que hay una evolución y para mí ha sido importante como esa evolución en mi vida personal y en el graffiti, porque si no, no dejas de crecer y sin crecimiento te quedas estancado y no... Lo más chingón es darte cuenta de lo que puedes llegar a ser tú mismo, de lo que puedes llegar a ser lo más chingón. Eso te da seguridad, eleva tu autoestima, es algo, es una satisfacción chingoncísima. Ver esto a mí me llena de satisfacción porque fue un reto que nunca me imaginé pues que yo fuera a hacer y que me abre la puerta para decir, si hice esto, voy a hacer algo más grande, que me lo pongan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!